Los ebilbilicos cantan, sospiran del amor, y la pasión me mata muchísimo a mi dolor. Y la pasión me mata muchísimo a mi dolor. Si pudiéramos ser una nightingale, fuera de tu venta yo vería. Yo cantaría una melodía para llenar tus sueños con amor para mí. Si solo fuera una nightingale, yo cantaría una melodía para llenar tus sueños con amor para mí, si solo fuera una nightingale. Si pudiéramos ser una mañana, si pudiéramos ser una nightingale. Si pudiéramos ser una nightingale, y yo no soy una mañana. Así que te ofrezco mi amor, la única manera que sé cómo. Y espero que me amas como estoy. Así que te ofrezco mi amor, la única manera que sé cómo. Y espero que me amas como estoy. Así que te ofrezco mi amor, la única manera que sé cómo. Y espero que me amas como estoy. 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 Gracias por ver el video.